Bien, estamos de regreso. Este fin de semana fue el informe ayer domingo de Salvador Mansur. Otro informe también como lo ha hecho el diputado Javier Duarte, como lo ha hecho la diputada Carolina Gudiño. Como lo ha hecho la CNOP, como lo ha hecho Gutiérrez Carlin. Sí, muchos informes, muchos informes. Oliver Aguilar. Bueno, varios, varios informes. Salvador, ¿cómo te va? Javier y Jorge, saludándolos muy afectuosamente, efectivamente. El día de ayer llevamos a cabo nuestro informe de labores con mucha asistencia y sobre todo con mucho entusiasmo de presentarle a los veracruzanos, como lo hemos venido haciendo durante todos los días, desde que inició la gestión en la diputación. Todas las labores que hemos realizado, principalmente en la Cámara, en la tribuna, llevando los temas que le interesan a los veracruzanos, como es la reducción de las tarifas eléctricas. Y de igual manera también informar todo el trabajo de gestión social, en donde hemos recorrido ya el día de hoy más de ocho veces todas las colonias del distrito, en muchas zonas, llevando muchos apoyos y beneficios. Y eso es una función muy importante de la diputación y eso fue lo que informamos el día de ayer. Oye, diputado, el tema de las tarifas eléctricas, que es un tema que, bueno, ya hemos platicado muchas veces, que ha sido una bandera del propio gobernador, cuando era legislador incluso, que no se ha podido concretar que es un pendiente para los veracruzanos. Al parecer vamos a seguir esperando, porque ahora que vino el fin de semana, el viernes, el director de la Comisión Federal de Electricidad, pues prácticamente le echó la bolita a la Comisión Nacional del Agua, y dijo que hasta que ella determine algunos estudios y no sé qué tantas cosas más, se vería lo de la reducción de las tarifas eléctricas. Mientras tanto, pues nada, ¿no?, para Veracruz. Mira, Jorge, es una buena noticia el que Elías Ayub haya dicho que la Comisión Nacional del Agua es el órgano oficial para medir, toda vez que esa declaración de él obedece a la propuesta que presentamos nosotros en la Cámara de Diputados, donde decimos que CFE ha clasificado mal a los estados con más calor, como es Veracruz, que es parte del sureste de México, y que la Comisión Nacional del Agua tiene mediciones mucho más exactas. Nada más por poner un ejemplo, la CFE nos regula como un estado que tenemos una temperatura promedio de 30 grados, y la Comisión Nacional del Agua de 37 grados nos regula, por lo tanto, en materia de sensación térmica. Por lo tanto, lo que le estamos solicitando al gobierno federal es que CFE utilice la medición de la Conagua para regular a los estados que, como Veracruz, padecemos sensaciones térmicas mucho mayores que la temperatura ordinaria, regulada por cualquier sistema de medición. Entonces, no es tan malo la declaración de Elías Ayub. Es buena, abre un panorama de que ya están dándose cuenta de lo que presentamos en la Cámara, que no es otra cosa más que repetir la exigencia que miles de familias veracruzanas hacen todos los días, y que en carácter de representante, pues es mi obligación llevarlo a la máxima tribuna. Oye, ¿y con esa medición hecha por Conagua, automáticamente estaríamos pensando en que se puede modificar la tarifa para Veracruz? Javier, claramente te lo digo. Con esa medición de la Conagua, pasaríamos de la tarifa que hoy pagamos en Veracruz, que es la 1C, pasaríamos a la 1F, en el tabulador de la medición de la Secretaría de Hacienda. Eso significa un ahorro del 15%, cuando menos, en los recibos bimestrales que pagamos todos los veracruzanos en materia de tarifa domiciliaria, o incluso también comercial. Este objetivo no es nada más descargar el gasto mensual de muchas familias, sino también aligerar la carga de miles y pequeños comercios, que pues con esta disminución bajarían sus costos de operación, y pues les daríamos oportunidades de que tengan mayores ganancias, y también mayor oportunidad de crecimiento. Muy bien. Oye, se llena la caballada en Boca del Río, ¿no? Hoy el PRB habla, el Partido Revolucionario Veracruzano, de una alianza con el PRI, y destapa a Raúl Sarrabal como su candidato a la alcaldía. Pues son manifestaciones de la gente. Yo, como siempre me he mostrado muy respetuoso de los tiempos, ahora es momento más bien de seguir trabajando. Hoy iniciamos ya el segundo periodo de sesiones, y estamos trabajando muy intensamente, Javier y Jorge, en el momento en el que el PRI saque la convocatoria, veremos qué es lo que la sociedad piensa, y a quién quieren de candidato a la alcaldía, y en ese momento ya se tomarán las decisiones. Muy bien, Salvador, gracias, vamos a estar pendientes. Gracias a ustedes, como siempre, por el espacio. Un saludo a todo el auditorio. Muchísimas gracias. Entonces, hoy arrancaron, nos diste el reporte de la legislatura. Ya dijo que hoy comenzaron. No, no, pero pues, amplíe, así va a mitad de sueldo. Un abrazo, Salvador. Bueno, un abrazo, hasta luego. Hasta luego, gracias, ahí está, Salvador Manzur. Bueno, sí, hoy destapa el PRB a Raúl Sarrabal. A Raúl Sarrabal. Lo entendería yo de dos formas. Una, o Raúl quiere rebasar por la izquierda, ¿no? Ante la evidencia clara de quién es el candidato proyectado por parte del Partido Revolucionario Institucional para ese lugar. U otra, pues, vamos a hacerle un poquito al ensarapado de que hay democracia al interior del PRI y en Boca del Río, ¿no? Fíjate que yo creo que más bien puede ser la primera, ¿no? En el entendido de que Raúl ya muchas veces ha manifestado que aspira a ser el candidato del PRI a la presencia municipal, ¿no? Sí, y ¿qué es lo que pensaría? ¿Es esta o no es ninguna? Podría ser. Pero me parece que Raúl todavía está, pues... Chiquito para eso. No, 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 sí. Digo, con todavía mucha oportunidad de caminar, ¿no? Sí, sí, claro. Habrá que checar las mediciones y de cómo se encuentra para ver si puede dar realmente la lucha de poder ir. Pero si no es del ánimo y si no es consensado esto, pues le mete ruido, ¿no? Al proceso. Seguro. Vamos a una pausa. En unos instantes volvemos con Jorge Faibre y Javier Moranchel en dos puntos y aparte.